Como podemos recordar, hace muchos años la actriz Jacqueline Bracamontes acusó a la también actriz y entonces pareja de William Levy, Elizabeth Gutiérrez, de estar obsesionada con el actor, hasta la señaló de haberlo amarrado con un bebé. En una entrevista le preguntaron a Elizabeth de lo que pensaba al respecto. Para mí es como una falta de respeto a ambas familias. Porque para qué contar algo así a lo que también siguió agregando, y es que Jacqueline Bracamontes escribió un libro donde reveló esta situación, y también pienso que si eres capaz de pensarlo, es porque eres capaz de hacerlo. Y ya un poco más furiosa dijo, yo gracias a Dios yo no tengo la necesidad de amarrar a un hombre. Yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas, esa persona no sé cuántos, pero definitivamente más de dos, entonces... Pregúntale a ella, ¿quién necesita amarrar a quién? Seguro no sé, y es que en dicha entrevista asumió que antes de todo ella admiraba a la también actriz.